Si cierro los ojos en ese inmenso silencio, aún siento el ruido de la increíble comunión entre hombre y equipo alrededor de los aviones. Cada uno desempeñando su tarea con total dedicación, pasión e incondicional sentido de pertenencia. Los hangares fueron mudos testigos de su valor y entrega. Hubo coraje, osadía, profesionalismo y por sobre todo amor a la patria. Nunca se cuestionaron si valía la pena. Cumplieron con el juramento que habían hecho. Vi partir guerreros, amigos y maestros que nunca volvieron, pero hoy los siento en el viento como guardianes eternos de nuestro cielo. El tiempo pasó, lloramos y curamos heridas. Aprendimos, nos hicimos más fuertes y nuestro sentido de pertenencia nos hizo inquebrantables. Y eso es lo que somos, una raza de inquebrantables, inquietos, sencillos, humildes, comprometidos y dispuestos. En cada uno de ustedes veo el rostro imborrable de mis compañeros de batalla que ofrendaron su vida defendiendo nuestras Islas Malvinas. Honrémonos con nuestro trabajo, con nuestro espíritu de pertenencia y con el mismo amor a la patria con que ellos vivieron y murieron. Hoy, mantenemos el mismo profesionalismo, la misma convicción, la misma determinación y el compromiso sigue siendo el mismo. Esa maquinaria de trabajo en equipo es la que siempre nos llena de orgullo. Por eso hacemos lo que hacemos y seguiremos haciéndolo, sin nunca pedir nada a cambio. Como aquel primero de mayo, no hay nada que nos impida llegar a donde queremos ir.